¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues tenemos una situación muy especial. Dentro de muy pocas horas, el huracán Paul va a tocar tierra allá en Baja California Sur, en el estado de Baja California Sur. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra esta situación. Aquí tenemos a Paul, en horas de la noche se movió muy rápido a 33 kilómetros por hora, dirigiéndose exactamente hacia Baja California Sur. Ya se encuentra apenas a unos 170 kilómetros casi al sur de Cabo San Lázaro. Y en horas de la tarde, el centro de este huracán, el ojo de este huracán, va a impactar directamente contra tierra en todo este sector. De hecho, ya se están sintiendo desde ayer los primeros avances, la lluvia intensa en esta región, que a medida que avancen las horas, pues será la lluvia más fuerte en toda la región. Habrá inundaciones, habrá problemas con el oleaje. Oleaje muy alto se espera en toda esta zona de Cabo San Lucas. Se esperan olas hasta de 5 o 6 metros durante el día de hoy. Por lo tanto, muy alerta a todos los habitantes de Baja California Sur, porque dentro de muy pocas horas ya tendrán un huracán impactando en sus costas. Y en otro orden de cosas, también en el Atlántico, otro huracán, el huracán Rafael, que se dirige exactamente hacia el norte, hacia las Islas Bermudas, las cuales empezará a azotar a partir del día de mañana. Pero veamos, veamos qué tenemos en nuestra región, aquí en nuestro estado de Jalisco, alguna nubosidad, alguna lluvia que ocurrió durante la madrugada en zonas muy cercanas hacia la costa. El día de hoy tendremos también algo de chubascos, algunas tormentas eléctricas aisladas en nuestro estado. La zona metropolitana, 28 por la tarde, 17 en el amanecer. Puede ocurrir alguna que otra tormenta muy aislada en horas de la tarde. Lagos de Moreno, 30 en la tarde, 14 en el amanecer. Muy soleado estará Lagos de Moreno el día de hoy. En Colotlán, igualmente, 32 por la tarde, 14 mañana temprano. Se siente calor allá en Colotlán. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, 30 por la tarde, 15 en el amanecer. Y también tendrán algún que otro chubasco, alguna que otra tormenta en horas de la tarde. En Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 en el amanecer. Combinación de nubes y sol. Y es de esperar también alguna que otra tormenta en horas de la tarde-noche. Para Los Ángeles, 89 en la tarde, 65 en el amanecer. Y estará muy soleado la temperatura muy alta allá en Los Ángeles. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, tendremos algún que otro chubasco aislado en horas de la tarde. 29, 28 grados, 27 para el jueves, 17, 15 grados el jueves en horas del amanecer. Y en Los Ángeles, Los Ángeles, California, la temperatura seguirá bastante elevada. El miércoles llegará a los 92 grados Fahrenheit en horas de la tarde, 66 en el amanecer. Ya para el jueves disminuye algo, pero no obstante, también se mantiene cálida. 86 Fahrenheit, 64 temprano en el amanecer. Y en lo que respecta al huracán, bueno, hay que mantenerse muy atentos todos los habitantes de Baja California, porque tendrán esta situación lamentable durante el día de hoy. Manténgase informado a través de nuestra página de internet y siga con nosotros aquí en La Señal de Todos.